Hola, hola muchachones, soy Hit y este es el Dead Space 2 y seguimos aquí en el me persigue el inmortal y creo que ya se acaba el juego, falta poquito, es para ya no? si audio, hermano te mató el inmortal a ti también sabe que tengo razón, el protocolo del proyecto prohíbe expresamente la evacuación en caso de ruptura he destinado mi vida entera a esta comunidad y no pienso quedarme mirando como muere todo el mundo por unos insignificantes protocolos ahora suba a su transbordador y ya debatiremos este asunto en los tribunales si tenemos la suerte de sobrevivir para debatir sobre sus valiosos protocolos muy bien señor creo que él no sobrevivió a menos que no seas tú, pero bueno seguimos en la espinja, se ha vuelto loca corre que aparece inmortal y yo me pongo a llorar, así que cuidado hablando de inmortal creo que por aquí va a salir, cierto? apuesta inmortalidad por aquí amigo no te mueres, en serio? como le refiaron las bombas, no? ok, creí que era inmortalero, por un segundo me hice pipi me hice caquita oh, nodo, que bueno ya ahorita, ya para qué hay un muertito aquí, hermano, por qué lo dejaron en el PC general Machete aquí el sargento patrón he detectado señales de TRI de los 143 miembros del sector G de Santana están atrapados y esperando evacuación el transbordador confirma que hay capacidad y están a la espera como se ha autorizado una evacuación Taiman está incumpliendo todos los protocolos para esta situación ahora es demasiado tarde para pararlo y sacar a todo el mundo de aquí es una locura seguro que se siente responsable de lo que está ocurriendo y quiere salvar a todos los que puedan bueno, a ti no te salvaron, hermano contigo no pudo hacer el trabajo ok, yo me llevo esto porque tengo miedo de que mi archienmigo aparezca en cualquier segundo y ahí está amigo a ti en serio, está nerfiadísima ok, ¿cómo se abría esto? necesito el cuerpo del caballero, ¿cierto? ok, pero ¿qué pasó? vale, ¿quién me vomitó? señor, deje de vomitar ok, necesito el cuerpo de ese señor que está por allá para poder entrar, ¿cierto? a la puerta, por favor oye, bro, suéltame sin abrazos, hermano dale, para allá oye, bro ¿ve que está abierto? sí tú, quédate ahí cierrate, por favor por favor, que me dé a guardar tengo miedo lo admito amigo, por favor, quédate ahí no jodas voy a venir para acá, ¿cierto? siento que pasé por aquí ya ah, fallaste risco bueno, me pegó el recibo ok, ya es para allá esto está cerrado acceso denegado nodo regalado hay un bicho aquí no estoy seguro ok sí, sí hay me escucho inmortal pero no lo veo lo cual me preocupa oye, pero ¿qué problema con los abrazos? suélteme déjame 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 tú también quédate un rato duérmete yo tengo que pegar al ascensor oye no te mandé a dormir largo patrilloso qué estrés de hombre no entiendo ay no ay no mano déjalo déjalo no le hagas eso ay no lo que faltaba se puso pero amigo coño pero pueden dejar de salir bichos el desnalgue is real cayeron por favor me está jodiendo mucho me está tocando lo que se llama pelotas así que relájese un poco va a salir para pincharte la boca bueno por ahí no salió y voy y fallo quédate ahí un rato acupuntura disfrútala vámonos vámonos falta que esa cosa huele ahora entrando en vacío en vacío en vacío ¿para dónde voy? para allá uy ya va que estoy viendo aquí que me van a dar el el aplastón de mi vida ya que no veo si hay otra claro que hay otra por favor ¿qué esperabas tú? ¿que sería tan sencillo? pues no uy 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 frena frena cuidado ¿esto va en orden? parece que sí uy hay una mierda de talla al fondo un lanza pepinillos me empujó lo suficiente como para matarme en serio ok la idea es pasar rápido porque esa mierda no no te deja vivir ok entendido y el otro tampoco entrando en vacío en vacío ¿cuál es la mierda? asquerosa oye pero ya pega para acá si no me toca los huevetes maldito bicho de mierda báilamela conga báilamela muere aquí suelto una plaquita botiquín no hay y el regalo ni por error ok diversión pura y dura está aquí está aquí al lado choto malata coño pero se me va la chaveta ¿tienes fotos? ok la cosa es para allá ¿y por qué está esta regadera aquí? puerta de nodo pero bueno ya que me sobran ahora regálenme cosas un nodo adentro había un nodo son ingastables ¿eso es todo? un nodo por un nodo me estás haciendo vaya chiste escucho a alguien arañando paredes haciendo y el fuego y el complejo gato el niño de la el niño de la maldición pero ¿por qué tanto nodo? se me nodea la vida eh mejoras que bueno estoy a tope ya estoy pensando creer que me va a tener que comprar otra arma porque estoy aquí con los nodos a millón pero no sé ya creo que no me falta mucho según yo recuerdo no había demasiado así que pasando es la hora es la hora es la hora en la epige no puedo mover a más nada creo que no lo otro era la vaina de la cinética que lo mejoré todo de un tiro ¿cierto? sí no porque aquí no hay lo del cancho ese de gravedad ok que vamos a guardar porque tiene pinta de que viene cosa chunga hola FG capítulo 15 bicho por doquier había un bicho ahí yo lo vi ahora sí lo vi y de cerca dale dale mierda asqueroso oye bro muérete corriendo por tu vida aquí sale mi camarada creo que sí ok ¿quién me vomitó? ¿quién fue el cochino? no me muevo auxilio nenuco en el camino corre amigo oye bro señor que de escupir compórtese parece una una llama oh no eso suena mi colega ahí viene corre mano amigo 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 espérate oye bro oye bro oye bro oye yo no te he dejado afuera el otro vomitó al otro y lo mató oye bro ya dejen lanzarme cosas ese nene me tiene apto uuuh coño bro déjate vomitor cálmate coño hablando de calmarte oye tranquilo viejo ok hermano yo te voy a dejar esto aquí divértete oye bro oye ese nenuco me tiene triste me tiene pinchado el trasero hurry ok viene alguien atrás mío amigo eres cansino cálmate ese es un botiquí vámonos como estoy de munición no quiero la munición oler eso mierda no me voy a un carajo estoy ahí con mis jabalinas ok llegamos a la zona creo que ya no queda mucho cierto eso espero porque no sé si terminarlo ahora o para otro video y ahora van a estar ladilloso esto es lo que creo que es si corre voy por ti es fin es de la B o no hermano tú estás igual que el otro cansino relájate ahí está por favor mi lanzajabalina es mejor el perro coño sobrevija eso ya te creo superior ah mira que lindo toma vitality la mía explota explótala jejeje por si acaso abraza menichol gracias gracias a Isaac ahora te toca morir que esto no era el trato vieja es que la pelea era en mi mente en mi mente era la que avanzaba yo y finge loca cierto tu cuerpo es el último que necesitamos para renacer los creadores deben ser absorbidos creadores te refieres a mi pero estos dijo que podíamos destruir la fije no si antes os consumimos maldita sea confié en ti que los tengan todos me engañan el kokoro muere Nicole no está el kokoro ganamos epic win la canal se fije en el 3 no sé creo que en el 3 hay que ir a la pelea mental batalla psíquica ok así es como se borra una tóxica de tu mente aplomo me quiero mover oye Isa teníamos teníamos más vida pues me doy v nah mi a la r r ... ... ¡Es Base Toads! Créditos de tristeza Es Isaac Clarke Es Nicole Brennan ¡Alerta! ¡Faño en el soporte vital! Eli Lamford Nolan's Trolls. Hola, mano. ¿Quieres ver a tu plan dejarme tirada y morirte? Tengo un montón de malas ideas. Yo tengo otra. Atravesaré el techo para ir a por ti. Ahora mueve el culo. Espera, no. ¡Eli! ¡Eli es demasiado tarde! ¡Alójate de la estación! Bueno, esta vez tu opinión no cuenta. ¡Eh! ¿Te subes o te subes? Ahora tiene que correr O volar, mejor dicho Volando alto por mi Eli Oye, tengo vida otra vez Eli, mana, espérame Llame contigo, me arrepentí Quiero vivir Cuidado que me como algo Y adiós ¡Isaac! ¡Coge mi mano! ¡Lo intento! ¡Lo intento! ¡Cierra la escotilla! ¡Cierra la escotilla! Mitchell Bay, Dead Space Y termina como un poco como el 1 Como que... Me quieren hacer la del Escriber Bueno, esa no asusta tanto Solo le falta un ojo ¡Jejeje! Despeito Visceral Games Red Bull Shore Más justo que injustín Así que... ¿Puedo saltarme esto? Debes guardar tus progresos Para poder desbloquear la nueva... La nueva partida Ok Vamos a guardarla Si algún día lo vuelvo a jugar Para ustedes O yo, no sé ¿Dónde cuarto? Una primera ya que... Pero bueno Vamos a parar por acá Ya saben que si les ha gustado Me pueden regalar un like Compartir el video Y suscribirse al canal Que lo pasen bien ¡Hasta luego!